Jorge Uruguay con este tiro de esquina a los 40 minutos que lo va a proyectar Giorgian de Arrascaeta espera Godín, está Luis Suárez, está Araujo Uruguay hacia adelante, vino el centro, muy mal tirado la pelota perdida la saca con facilidad Gianluca Lapadula la tomó Valverde, Valverde en recogimiento para Ventancur Valaria ingresó, sigue, jugó Núñez, centro pegó en el palo, gol de Arrascaeta, de Arrascaeta, gol de Arrascaeta, gol de Arrascaeta, gol de Arrascaeta, la pelota vieron centro del sector izquierdo entraron como una tromba rebotó machucando el travesaño y apareció Jordan de Arrascaeta es fulminante a los 41 minutos del primer tiempo para concretar explotó el centenario desde los cuatro rincones más de 60 mil voluntades tremolar del pabellón nacional de las banderas uruguayas difónicos los parciales de pie junto a la torre de los homenajes el monumento que se yergue con la bandera uruguaya que está en lo más alto del mástil Uruguay en un partido trabado de destrucción y no de construcción, no de creatividad con errores defensivos por parte de ambos contendores a los 41 minutos y el mayor cambio táctico puede ser este gol está ganando Uruguay de Arrascaeta casi fantasmalmente ingresando para vulnerar al bueno de Pedro Galese Capitán Encaico que viste de amarillo ataca Pelistri ahora se lleva la pelota escapó, qué peligro va a centro ¡Sí, Lobo! Cuando no le salían las cosas al equipo celeste apareció incluso en un centro de tiro de esquina mal ejecutado la pelota otra vez en la próxima jugada notable por el sector de la izquierda apareció Darwin Núñez el centro pasado, el segundo caño por donde aparece el zaguero José María Jiménez la pelota en el travesaño y cuando no de Arrascaeta con un zurdazo a Foribundo para levantar las redes y marcar el tanto de apertura gana Uruguay en el centenario transmite Zorrilla 82 años de fútbol Centro de pintura tiene la número uno de Brasil cual y vinil y más de 5.000 colores a disposición de Tacuaremba Flores y Catalones centro de pinturas una pelota ahora de vuelta contra la mitad de la cancha para Perú tenemos 4 minutos más para jugar Uruguay cerca del Mundial la gente aplaude de pie desde los 4 rincones del estadio centenario a víncula que anda proyecta para Zambrano Zambrano pisando el círculo central gana Uruguay 1 a 0 gol de una de las mejores figuras el Jordan de Arrascaeta la lleva Trauco levantó centro Rochette muy seguro Rochette seguro casi entra la pelota Rochette no sé si estaba adelantado le sorprendió notoriamente la trayectoria final de la pelota que logró concurrar Rochette contra la cabecera y vertical izquierdo del arco de la Colombia Rochette que tuvo dos magníficas intervenciones en el primer tiempo pero que en esta lo sorprendió totalmente el remate final y comba de la pelota que estuvo cerca de producirse de generarse el empate para Perú ganó Uruguay que acaricia el Mundial de Qatar puede venir el segundo busca ahora con Suárez remató Suárez Damián y chingó la pelota disculpen la expresión que no es académica pero sí muy del barrio muy del fútbol de la extracción popular como es Uruguay y la garra charrúa la va llevando Valverde que ya reventó el travesaño para Cavani entró Cavani buscó Cavani Cavani en el área se lleva la pelota tiró de izquierda rebotó ahí va arriba y se queda con el balón el capitán Galese Galese va a devolver falta muy poco pero todavía falta sentido un jugador de Perú vendé terrible comería américa cubiertas FATE CONTINENTEL BARON GENERAL cubiertas para camión y agrícolas llanta balanceo alineación reparación ofertas cubiertas 13 desde 2700 pesos enllantada balanceada y con Valmela Pablo Ríos y ruta 5 46 32 81 89 hay protestas de los jugadores de Perú que es lo que pasa que es lo que quieren va saliendo Perú estamos en el desenlace final del partido Uruguay gana por 1 a 0 Brasil golea en Río a Chile ya terminó acá la pelota llevada gran anticipo que lástima se le termina la cancha cuando inquietaba buscando en procura del contragolpe para sentenciar con un segundo tanto tenemos casi 4 minutos de adición de los 5 que alimentó el árbitro de la casa va a haber un lateral para Perú en unos metros de campo de Uruguay la gente sigue levantándose eufóricamente pelotazo más atrás ataca Maxi Gómez y la pelota de Zambrano para el guardameta Galece Galece que viste todo de amarillo el levantamiento de balón va casi a mitad de campo del juego de Uruguay últimos instantes del partido con mucha emoción en el estadio Centenario atacó Uruguay busca de contragolpe que lástima no puede Cavani Cavani recibía el pase de Torreira no pudo llegar el salteño el balón va afuera la gente está eufórica por culminar mira su cronómetro el árbitro de la casa saca Galece Galece para Trauco Miguel Trauco marcador izquierdo jugó mal una pelota volvió a dominar Uruguay la va entregando en vino de Suárez una pelota que va hacia adelante para Torreira corrió no pudo llegar él llega a Valverde la va sacando Trauco levanta Trauco pide el final el banco de suplentes de Uruguay ahora en la mitad de la cancha le arrosó el pecho a Cavani volvió a atacar Miguel Trauco no baja los brazos Perú va centro por clasificar Uruguay se va a ir a foro y va a terminar el partido con seguridad cuando saque Roched con el gol de Jordan de Arrascaeta hay un jugador sentado sobre la lisa de la selección uruguaya el árbitro Camiles Ventancur padece un calambre Ventancur momentos de enorme emotividad ahora si lo va a terminar el árbitro Uruguay va al Mundial una fecha antes si concluye esto ganándole 1 a 0 Perú en partido que no ha sido bueno pero merecidamente Uruguay estuvo más cerca incluso cuando reventó el travesaño al comienzo del segundo tiempo Valverde va a devolverlo Roched el árbitro se lleva el pito a la boca y lo va a terminar esto significa Mundial ahí se paró Uruguay 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 a Catar Uruguay es Mundial otra vez en el centenario en el monumento histórico Uruguay los jugadores sollozan Godín está Araujo hincados ahora Araujo con los brazos al cielo la emoción que los gana se tienden sobre el césped del centenario se abrazan en el círculo central el resto de los jugadores de Uruguay que acaba de vencer a Perú por 1 a 0 y es Mundialista la selección celeste más de 60.000 voluntades que se ponen de pie pletóricamente para celebrar esta conquista de volver a participar en un Mundial por cuarto año consecutivamente por cuarto Mundial llegando al récord de Pedro Virgilio Rocha jugadores como Muslera como Godín el capitán Cáceres Luis Suárez Edinson Cavani ahora bailan los atletas los ágiles excelentes al son del grito eufórico que baja desde las cuatro tribunas del centenario abrazándolos de manera inconfundible en un testimonio de pasión y de emoción para una selección que tuvo sus altos y bajos a lo largo de la eliminatoria que siempre es muy difícil que comenzó con el maestro Tavares y que termina con Diego Alonso pero lo más importante es que concluye con Uruguay clasificando el Mundial y una fecha con antecelación con anticipación la emoción cunde en el estadio centenario la gente feliz en esta noche histórica del 24 de marzo Uruguay ya está en el Mundial gracias al Celeste gracias muchachos y Lobo si la lluvia moja la historia verdad de lo que es esta camiseta celeste llena de orgullo las lágrimas de José María Jiménez el reconocimiento sin duda a Diego Alonso para conducir y para enderezar definitivamente en el tramo final a esta selección y el abrazo que tiene con el capitán Godín allí se abraza Roger de una notable actuación no solamente en la jornada de hoy hoy fue contundente el guardameta también en las definiciones en un partido apretado en un partido donde Alonso lo cerró ya faltando 15 minutos pero un gol no es ventaja había que jugarlo pero otra vez la garra charrúa la fuerza el empuje la gente en la tribuna y otra vez Uruguay en un campeonato del mundo por cuarta vez consecutiva Qatar nos espera cuando todavía tras Andino nos espera después de los Andes Chile para finalizar esta copa para finalizar esta eliminatoria del campeonato del mundo que lo deposita Uruguay nuevamente en la copa de Qatar si parece mentira pero otra vez le ganamos 1 a 0 a Perú en el centenario como cuando se inauguró este estadio el 18 de julio de 1930 gol del Manco Héctor Escarón Uruguay 1 Perú 0 y ahora para clasificar al mundial de Qatar 24 de marzo Uruguay 1 Perú 0 gol de Jordan de Arrascaeta vamos a compartir en el final el gol de Jordan y los minutos finales del partido que da la clasificación Uruguay con un agradecimiento muy grande para hay un apagón ahora para que aparezcan las luces de los celulares un apagón es profeso en el estadio centenario el agradecimiento a las y los oyentes que nos acompañan por difusora Juan Zorrilla de San Martín y también a las empresas que nos han acompañado en esta nueva transmisión de CX 140 Radio Zorrilla una imagen que ustedes con seguridad tienen a través de cable 2000 que es sensacional de miles y miles y miles de hinchas de Uruguay con los celulares con sus luces respectivas agradeciendo a nuestros compañeros a Cristian Moreira a Álvaro Gil a Jorge Ramos al terrible terrible nada más y nada menos que en el día de su cumpleaños y a Rodrigo Cuello que me ha acompañado y al que voy a invitar a cenar en unos minutos felices porque Uruguay ha clasificado al Mundial porque fue un partido correcto sin brusquedades sin jugadas polémicas y porque la gente a pesar de la inmensa cantidad se ha mostrado con dignidad se ha mostrado con respeto nos retiramos felices gracias buenas noches amigos oyentes de Radio Sorrilla de San Martín vivieron todas las emociones de la clasificación de la celeste del alma al próximo Mundial en Qatar presentó Mónaco y Mónaco Athletic el relato de cara al gol de Dante 51 años de radio como siempre primero en Mónaco Calzados Mónaco Calzados imponente Mónaco 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 Mónaco